Todo hace indicar que la acción de amparo que tramitó Marisol Espinosa en contra de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, fue la gota que rebalsó el vaso en Alianza para el Progreso y lo que provocó su expulsión. Otro motivo fueron las votaciones en las que decidió igual que el fujiborismo y el APRA. Bueno, primero yo lamento la actitud de los seis miembros del Congreso que han votado junto con el APRA y junto con el fujiborismo. Lamento como presidente del partido porque nuestra posición no es la posición del APRA ni la posición del fujiborismo. De inmediato la exparlamentaria expresó su malestar por esta decisión a través de las redes sociales. Usan a una mujer como carnada de cañón para ganar votos, bajo la argucia de la expulsión e impiden mi defensa. Todas las decisiones de la APRA fueron acuerdo de bancada. La votación lo demuestra. En tanto, el ex congresista Mauricio Mulder señaló que bajo el mismo criterio también tendría que ser expulsado Richard Acuña. Porque ahora va a tener que expulsar a su hijo también. O sea, Richard Acuña, que es el que conducía esa bancada, coordinaba con nosotros todo lo que hemos hecho. Sí, con la acuña. Pero por supuesto, o sea, cuando toda la oposición hemos estado entre nosotros coordinando, Richard era uno de los más activos. Ante este comentario, Richard Acuña anunció medidas al respecto. Acabo de presentar mi solicitud de licencia temporal a Alianza para el Progreso, a fin de someterme voluntariamente ante la Dirección Nacional de Disciplina del Partido. Siempre primarán los intereses del país antes que los personales. Pero las diferencias en Alianza para el Progreso tiene más protagonistas que discrepan respecto a la disolución del Congreso. Para mí, como para la mayoría de peruanos, este Congreso ya ha sido disuelto en medio de aplausos y aclamaciones. Los colegas de la mayoría en el Congreso se resisten a eso y yo creo que están viviendo en un universo paralelo. Y deberían volver ya a la realidad. Bueno, yo sí voy a vivir en un mundo paralelo porque estoy en el mundo de lo jurídico y de lo constitucional, que es la disolución del Congreso, que a mí me parece que ha sido un golpe de todas maneras, yo creo en los principios, pero a la vez también hay que ver la parte fáctica, ¿no? Y la parte fáctica es que hay un presidente de facto que está controlando el poder. Cabe recordar que Alianza para el Progreso también votó a favor del archivo del proyecto de adelanto de elecciones. ¡Suscríbete al canal!